León, Eliazar y sus teclados, con el orgullo de Veracruz León, Eliazar y sus teclados, con el orgullo de Veracruz León, Eliazar y sus teclados, con el orgullo de Veracruz León, Eliazar y sus teclados, con el orgullo de Veracruz León, Eliazar y sus teclados, con el orgullo de Veracruz León, Eliazar y sus teclados, con el orgullo de Veracruz León, Eliazar y sus teclados, con el orgullo de Veracruz